Bueno, la verdad que me encuentro muy bien, me encuentro muy a gusto aprendiendo y adaptándome al nuevo equipo, a los compañeros, al cuerpo técnico, a todos los trabajadores y al club. La verdad que el buen grupo que hay, que es un grupo muy unido, muy servicial, muy están dispuestos a gente joven como yo a enseñar, meterlos en la dinámica del grupo que es muy importante y sobre todo las instalaciones del club, la verdad que me ha parecido muy bien. Pues la verdad que inicié a jugar al fútbol a raíz de mis padres, de mis primos, la mayoría de mi familia, siempre de niño jugábamos en el pueblo, porque es un pueblo de Colombia, entonces de ahí jugué hasta que tuve los 16, 17 años estuve ahí en mi pueblo, luego me fui a Bogotá, a la capital, a buscar una oportunidad de estudiar el fútbol y ahí estuve un par de años, estuve dos años ahí en la capital y luego ya me vine aquí a España. Bueno, hombre, la familia, la tierra, la comida, los amigos de toda la vida, los amigos de infancia, es tu ciudad, eso ya sabes, eso tira, tira 100%. Bueno, es que siempre lo he llevado en la sangre, siempre mi sueño era llegar al fútbol profesional y he luchado por lo que hacía y bueno, tratar de aprovechar esta oportunidad. Bueno, a raíz de mis padres, a raíz de mis padres tomamos el riesgo de venirme aquí sin conocer a nadie, sin tener representantes, sin saber cómo es el mundo de Europa y vine ahí a probar en varios sitios, llegué a la oportunidad de ir al chance y ahí estuve un par de años y la verdad muy bien. El show en los primeros años en el Elche jugaba extremo o de delantero, a veces era de los delanteros toscos, pero bueno, ahí al final cuando tienes un sueño intenta buscarte la oportunidad en cualquier sitio. Quiero mandarle un saludo a toda la gente del Granada, espero que esta campaña sea lo mejor para todos y contar con su apoyo durante toda la temporada y espero que todo marche bien. Un saludo. Gracias. Gracias.